Esta historia comienza en una preparatoria que en primeras instancias parece ser como cualquier otra, pues acá asisten varios alumnos comunes y corrientes, quienes solo se preparan para realizar su jornada matutina. Aunque dentro de todas las chicas de esta escuela, destaca a Koshi, una jovencita rubia que parece dejar a todo el resto de sus compañeros impresionados. Esto por su gran belleza, aunque no solo es por esto, pues Koshi es catalogada como una de las mujeres más perfectas, no solo de la escuela, sino más bien de todo el vecindario. Pues para empezar, la joven es lista, atlética, hábil en cualquier deporte y no olvidemos su gran amabilidad. Aunque como toda persona perfecta, Koshi tiene un secreto, pues resulta que en el pasado esta chica era una delincuente, quien influenciada por los mangas de la época, provocó varias fechorías y delitos a gran escala. Por suerte ahora Koshi ha cambiado, e intenta mantener oculta su vida pasada, aparentando ser una chica perfecta y buena onda. Aunque el día de Koshi cambia completamente al ver como es detenida por una chica con cuernos de venao. Esta chica de momento parecía estar muerta, e incluso Koshi no encuentra explicación para sus enormes cuernos que tiene. Aunque deduce que estos cuernos son solo accesorios que usan las niñas para verse más kawaii. Aunque dejando esto de lado, Koshi piensa que lo mejor será ignorar a la chica venao y continuar con su vida, aunque es aquí en donde se detiene. Esto al ver como la misteriosa jovencita se le queda viendo, aparte la chica anónima también la convence de bajarla, diciendo que si no lo hace, ella morirá, y eso quedará en la conciencia de Koshi, lo que la atormentará por el resto de sus días. Con estas amenazas, Koshi baja a la chica venao, aunque lo curioso de todo esto es que esta tipa llama delincuente a Koshi, pues resulta que la tipa tiene algo parecido a un sexto sentido, y gracias a sus cuernos y el olor de Koshi, dedujo que la rubia era una delincuente. Al ver que su secreto estaba comprometido, Koshi desea no relacionarse más con la tipa extraña, pues trabajó tanto para aparentar ser una chica perfecta que ahora no quiere que todo el mundo descubra su pasado. Aunque parece que esto no se va a poder, pues durante las clases la maestra del salón se encuentra súper emocionada en presentar a una nueva estudiante. Y si, era nada más y nada menos que la chica venao, y por si esto fuera poco. La tipa hace una entrada súper épica, destruyendo la puerta del salón y de paso rompiéndole toda la cara a inocentes alumnos. Dicho esto, la chica se presenta como Shikanoko, aunque la llamaremos Noka-tan. Aunque casualmente tras esto la maestra le pide a Noko-tan que se sienta al lado de Koshi, quien desea actuar de lo más normal. Y antes que nada se presenta ante Noko-tan, aunque esta última al verla rápidamente la llama chica delincuente, cosa que sorprendió a todo el salón de clases. Esto no tiene sentido para Koshi, pues ella parece llamar más la atención que una chica ciervo que recién acaba de destruir parte del salón, Dejando esto de lado, tras hablar un poco, Noko-tan también deduce que Koshi, aparte de ser una delincuente, también es virgen. Aunque para ojos de todos los presentes, esto parece ser bueno, pues la perfecta Koshi nunca haría cosas indecentes. Dejando esto de lado, el día de momento transcurre con normalidad, aunque Koshi desea seguir con su posición de chica perfecta. Cosa que logrará alejándose de Noko-tan, pues la chica venao de momento es la única que sabe su secreto. Aunque como que si las cosas no pudieran estar más extrañas, notamos como luego de receso, el asiento de Koshi está repleto de galletas para ciervos. Aunque parece que este es un regalo de parte de Noko-tan, quien comenta que esto es su forma de agradecimiento. Pues Koshi le salvó la vida, aunque al ver que la rubia no estaba tan contenta con su regalo, Noko-tan se arranca una asta. Esto para ofrecérsela también como regalo, aunque Koshi se niega a aceptarlo. Pero dejando esto de lado, notamos como estas interacciones super raras llaman la atención del resto de estudiantes, quienes le preguntan a Noko-tan si conocía de antes a Koshi. Al escuchar eso, la rubia hace todo lo posible para sacar a Noko-tan del salón y llevarla al baño de mujeres. Pues si Noko-tan cuenta como Koshi la salvó de un poste, el secreto de la rubia estará en peligro y todos sabrán que es una delincuente. Pero dejando esto de lado, notamos como el plan de Koshi ahora consiste en amenazar a Noko-tan, diciendo que no revele su secreto acerca de su vida de delincuencia. Pues si Noko-tan lo hace, ella se burlará de sus cuernos. Aunque tras decir esto, la chica Benao pareció estar muy afectada por las palabras de Koshi, quien al ver que se pasó de la raya decidió pedirle disculpas, aunque nunca esperó que Noko-tan a forma de respuesta se terminara quitando sus cuernos. Y si, esta escena ya fue suficiente para que no le demos tanta profundidad a la historia de este anime. Ok, dicho esto, tras terminar las clases, Koshi nota en el almacén de la escuela un sonido fuerte y tras investigar se da cuenta que Noko-tan estaba gravemente herida y de ella emanaba mucho líquido vital. Esto obviamente asusta a Koshi, quien al ver como Noko-tan batalla por limpiar el almacén, decide ayudarla y evitar algún otro accidente. Todo esto alegra a la chica Benao, quien no puede creer que Koshi le esté ayudando. Aunque todo cambia, tras la llegada de la maestra, quien al ver a Koshi con Noko-tan, deduce que la rubia se ha unido al club de Benao's. Todo esto es una alerta para Koshi, quien sin querer se vio involucrada en un club innecesario, solo por el simple hecho de ayudar a Noko-tan. Aunque tras ser adagada por la sensei esperando mucho de Koshi, a esta última no le quedó de otra más que ceder. Y así notamos como el rol de este club es cuidar a los ciervos, siendo la líder Koshi. Y tras terminar este extraño día, notamos que a lo lejos del club, alguien inesperado pronto entrará en escena. Dicho esto, Koshi está obligada a ir al club, pues debe actuar como una chica perfecta. Y ahora siendo el club parte de su rutina, la chica decidió darlo todo de sí y hacer del club un espacio en donde pueda descansar. Y tras llenar el salón con hermosos muebles, el lugar ahora parece ser un sitio perfecto. Lastimosamente esto no dura nada, pues al regresar Koshi se da cuenta que su club ha sido completamente destruido. Y al Noko-tan ser la única en el lugar, Koshi rápidamente piensa que todo esto ha sido obra de la maldita ciervo. Aunque la chica comenta que ella no tuvo nada que ver en todo esto. Pues aparte de este desastre, también descubrimos que durante todo el día de hoy, han intentado quitarle la vida a la pobre de Noko-tan. Pues parece que alguien se encuentra tras los cuernos de la pobre chica ciervo. Todo esto confunde a Koshi, quien rápidamente es atacada por un misterioso ser. Aunque tras analizar la situación, Koshi se da cuenta que todos los ataques van dirigidos a Noko-tan, quien a duras penas y puede pensar qué hacer. Aunque todo esto empeora, pues el responsable de los ataques sabe que Noko-tan es un ciervo y le encantan las galletas de estos animales. Utilizando esto a su favor, el misterioso sujeto detrás de los ataques logra capturar a Noko-tan, quien reta a su enemigo a un combate limpio. Dicho esto, con esta oferta de guerra, ahora descubrimos que el responsable de todos estos intentos de asesinato es nada más y nada menos que Anko, la hermana menor de Koshi. Todo esto parece confundir a Noko-tan, pues no sabe por qué la hermana de su amiga quiere desvivirla. Aunque es en este momento cuando notamos que Anko es la típica chica que tiene un complejo de hermana mayor. Esto explicaría por qué Anko cela mucho a Koshi y si a esto le agregamos la aparición de Noko-tan, Anko ahora quiere desvivir a esta última debido al tiempo que le quita con su preciada hermana. Aunque todo esto confunda a Koshi, pues para empezar Anko al ser su hermana, obviamente vive junto a Koshi. En otras palabras, no existe razón alguna por la cual Anko quiere acabar con Noko-tan. Al escuchar todas estas estupideces, Koshi piensa que lo mejor será ignorar a su hermana, aunque Noko-tan piensa diferente. Pues la chica ve Nao lo único que quiere es enfrentarse a Anko. Aunque las condiciones son las siguientes, pues si Anko gana, Noko-tan deberá continuar su vida como ciervo en el parque. Pero si Noko-tan gana, la chica solo le pide a Anko que le dé galletas para ciervos. Ante estas peticiones extrañas, vemos como la batalla parece estar a punto de empezar. Y así vemos que de la nada se forma todo un espectáculo alrededor de este enfrentamiento. Y como no tiene sentido en este anime, la presentadora y referee de este combate será la profesora del salón de clases. Cosa que impresiona mucho a Koshi, pues no puede creer que incluso su maestra se una a toda esta estupidez. Dicho esto, suena a la primera pregunta, la cual es ¿Qué cosa hace Koshi antes de dormir? Esto es rápidamente respondido por Anko, quien comenta que la rubia besa sus peluches antes de dormir. Cosa que sorprendentemente es correcto, pues incluso hasta hay pruebas de que Koshi hace esas cosas extrañas. Todo esto vergüenza a la rubia, quien nunca pensó que el concurso abusaría de su privacidad. Por otra parte, restos de estudiantes parecen emocionados, pues de poco en poco la popularidad de Koshi aumenta. Y así el concurso continúa, y cada pregunta es más extraña y vergonzosa para Koshi, pues estas van desde los intereses amorosos de la chica, hasta la ropa interior que Koshi actualmente utiliza. Aunque luego de varias preguntas bochornosas, notamos que el concurso no lleva nada, pues tanto Anko como Nokotan continúan empatadas en puntuación. Todo esto hace que Anko utilice su as bajo la manga, y ataca con kunais a Nokotan. Aunque esto se complica, pues uno de los kunais lanzados por Anko se desvían, y al ver que dañaría a Koshi, la chica ciervo se arriesga y protege a la rubia. Lastimosamente la herida parece ser fatal, y nuestra querida Nokotan deja este mundo, siendo acompañada de varios ángeles ciervos, quienes la llevan ante un ser omnipotente, quien vendría siendo el dios de los ciervos. Carajo, ni yo sé de cuál se fuman los escritores de este anime. Bueno, dejando esto de lado, resulta que Nokotan no estaba muerta, simplemente fue puro show, pues el kunai fue detenido por las galletas de Anko. Gracias a esto, tanto Nokotan como Anko hacen las paces, y ambas quedan como mejores amigas. Cosa que para Koshi no tiene mucho sentido, pues no puede creer que ambas chicas hayan hecho tanto para casi nada. Luego de eso, pasamos con Koshi, quien tras llegar al salón del club, se sorprende al ver nada más y nada menos, que a un ciervo en el lugar. Aunque esto no debería de sorprender a la rubia, pues desde que inició este anime, la chica ha estado rodeada completamente de ciervos. Aunque dejando esto de lado, debido a todo lo que ha ocurrido recientemente, Koshi piensa que este ciervo es nada más y nada menos, que Nokotan disfrazada. Por esto la rubia hace todo lo posible, por quitarle a la chica este traje, aunque solo recibe un tremendo patadón, que la hace volar por los aires. Al ver que quitarle el traje es inútil, Koshi trae unas bebidas especiales para compartir con su amiga. Aunque la rubia comenta que solo le dará el refresco a Nokotan, si está parada a ser el estúpido y se quita el disfraz de ciervo. Aunque este solo la ignora, y por si esto ya fuera muy malo, el ciervo empieza a comer las plantas de Koshi ubicadas en el club. Esto es malo para la chica, pues trabajó tanto en cuidar a sus plantas, que no puede dejar que ahora sean alimento de ciervo. Ya molesta a Koshi, no tiene de otra más que utilizar la vieja confiable, y saca unas botellas de plástico. Pues parece que esta es la debilidad de Nokotan, aunque en esta ocasión el ciervo ignora las botellas. Todo esto sorprende a Koshi, quien sigue pensando que Nokotan solo le está jugando una broma de muy mal gusto. Aunque al ver que sus planes anteriores no habían surgido efecto, Koshi desea sacar su diario personal, en donde se encuentran sus más oscuros secretos. Pues sabe muy bien que Nokotan no podría resistirse a humillarla y sacar sus trapitos al sol. Curiosamente el ciervo en esta ocasión sí mostró interés, y esto es un gran factor para que Koshi siga creyendo que Nokotan se encuentra disfrazada de ciervo. Al ver que ahora tiene ventajas, Koshi decide contar un secreto oscuro para hacer salir de una vez por todas a Nokotan. Y este consistía en cantar una canción que la chica había escrito hablando acerca de su vida criminal. Y por si esto no fuera ya muy vergonzoso, Koshi decide seguir dando cringe y se pone a bailar de una manera peculiar. Espera, ¿dónde he visto esto antes? Bueno, dejando esto de lado notamos que toda esta vergüenza ajena fue completamente innecesaria. Pues Nokotan en realidad no estaba disfrazada de un ciervo, lo que significa que Koshi estuvo hablando con un ciervo real todo este tiempo. Luego de ver como Koshi muere de vergüenza y cringe, el ciervo por fin regresa al zoológico del cual había escapado, y así pasa el tiempo. Y terminada nuevamente una primavera, nos enteramos que Koshi y sus amigas lograron pasar a su tercer año de preparatoria, y parecía que todo marchaba bien. Bueno, esto era así hasta que un día de la nada Nokotan y Koshi se toparon con una extraña chica dormida en la entrada del club. Al verla, Koshi pensó que la chica estaba desvivida, aunque en realidad solo estaba tomando una siesta casual. Aquí la extraña niña se presenta como Meme, y es alguien quien estuvo buscando el club como loca, pues parece que admira a la chica fundadora de este mismo, y al ser Koshi la presidenta, la rubia rápidamente piensa que Meme es una de sus fans. Aunque su entusiasmo cambia al enterarse que Meme en realidad se encontraba buscando a Nokotan, y quería que esta última fuera su maestra. Al escuchar estas palabras, Koshi no puede creer que una estúpida como Nokotan tenga fans que quieran convertirse en sus discípulas, pero dejando esto de lado resulta que el primer día de clases, Nokotan se topó sin querer con Meme, quien parecía estar agonizando porque no desayunó, y como en la primaria de tu escuela, cuando alguien no comía pues terminaba desmayándose en la ceremonia de clausura. Por suerte Meme fue salvada por Nokotan, quien le regaló una galleta para ciervos. Gracias a esto la chica quedó profundamente encantada con Nokotan, y por esto mismo ahora quiere ser su discípula y seguirla hasta la muerte. Al ver la determinación de Meme, Nokotan acepta no sin antes obligarla a unirse al club. Pero para esto Meme debe convencer a Koshi para que la deje entrar, pues ella es la presidenta. Y mientras pasaban cosas extrañas dentro del club, Anko tuvo la fortuna de toparse con su hermana, siendo cortejada por Meme. Cosa que hizo que Anko enloqueciera, pues no puede creer que su hermanita ahora esté haciendo cochinadas con cualquier chica random que se encuentra. Dicho esto, al pasar los días notamos como Koshi parece emocionada, pues ahora el club tiene 4 miembros, y formalmente ya son parte de la escuela. Aunque la emoción de Koshi cambia al ver como sus compañeros se la pasan todo el día holgazaneando. Todo esto como ya sabemos para Koshi es muy malo, ya que su club podría afectar la perspectiva que tienen sobre ella otros estudiantes, pues el club de ciervos está tan desorganizado que no parece ser un club serio. Por suerte Koshi hace lo posible para que sus amigas sigan las reglas, y se pongan metas durante el día para hacer crecer aún más el club. Aunque al ver que las 3 chicas no tenían metas, Koshi decide avanzar y proponer cambiar el almacén actual del club. Pues Koshi desea demoler todo el lugar, y hacer del club una casa más bonita y brillante. Aunque esto para Nokotan es estúpido, pues para empezar el objetivo del club es cuidar ciervos, y hacer que demuelan un lugar por capricho no es algo que el club haría para cuidar a los ciervos. Tras esto Nokotan nuevamente se excusa con la misión del club, y obliga a Koshi cuidar de ella mientras le cepilla el cabello. Al ver que Nokotan propone el cuidado de los ciervos, Meme desea seguirle el juego, y también espera que Koshi le cepille el cabello, y lugares a los que no puede llegar. Todo esto enfurece a Anko, quien ve como abusan de la confianza de su pobre hermanita. Por esto mismo, en vez de ayudar, Anko también desea no quedarse atrás, y espera que Koshi le cepille el cabello. Aunque dejando las estupideces de lado, notamos que el consejo estudiantil ha dado con el club de ciervos, y al ver que no son productivos en nada, probablemente le hagan de pedo en el futuro. Y con esto en mente, pasamos al consejo estudiantil, del cual también Koshi forma parte, aunque la pobre chica no sabía que sus colegas estaban planeando acabar con el club de venados. Dicho esto, conocemos a las integrantes del consejo estudiantil. Primero vemos a Neko. Esta chica parece ser la villana de esta historia, ya que Neko le tiene una gran envidia a Koshi. Esto por ser muy popular, bonita, y sobre todo por ser la presidenta del consejo estudiantil. Aparte esta última, al ver la gran popularidad que tiene el club de venados, hará lo posible por deshacerse de este mismo, y de paso exponer a Koshi. Por otra parte, nuestra prota parece no ver a Neko como una amenaza, pues según Koshi, Neko es una chica muy buena, y sobre todo se ve adorable por lo pequeña que es. Tras esto pasamos con Kinu. Esta tímida chica es muy diferente a Neko, pues aparte de ser muy nerviosa, la chica sobrepiensa mucho las cosas, y los errores que comete dentro del consejo, cosa que la ha llevado a imaginarse escenarios, en donde Koshi es expulsado de la escuela por su culpa. Tras esto pasamos con la última, pero no menos importante integrante del consejo. Esta chica se llama Chiharu, y pues a diferencia de sus compañeras, ella es muy, ehm, bueno, no es una persona tan social, cosa que complica mucho la conversación con ella. Aunque pese a esto, Chiharu parece estar interesada en el club de ciervos, aunque no demuestra la intención de unirse. Curiosamente al pasar el día, Koshi como de costumbre se dirige a su peculiar club, aunque aquí la chica se sorprende al ver que en ese lugar, se encontraba nada más y nada menos que Chiharu. Al ver que una integrante del consejo se encontraba en el lugar, Koshi le pide de favor a Nokotan que no la cague, pues si Chiharu se entera de que Koshi era una pandillera, su carrera como estudiante ejemplar se vendrá a los suelos. Dicho esto, luego de sacar a patadas a Anko y Meme, nuestra prota intenta distraer a Chiharu. Esto para que no investigue mucho las actividades del club, pues realmente el club no hace nada, aunque aquí Nokotan le demuestra a la chica la ocasión en la que Koshi se peleó con un ciervo. Y no solo eso, pues Nokotan también se encarga de resaltar los puntos en los cuales Koshi, ha hecho cosas vergonzosas. Por suerte Chiharu no demuestra mucho interés en el pasado de Koshi, aunque como que si las cosas no podrían empeorar, vemos como Nokotan baña completamente a Chiharu con galletas de ciervo. Esto espanta a Koshi, quien no puede creer lo que está haciendo su compañera. Sorprendentemente Chiharu no parece molesta, sino más bien todo lo contrario. Y por si esto no fuera ya muy raro, vemos como Chiharu parece reaccionar de forma excelente. Esto al ver las pendejadas que Nokotan hace dentro del club. Todo esto incomoda a Koshi, quien intenta también llamar la atención de Chiharu, cosa que lastimosamente no logra. Aunque todo esto tiene una explicación, pues al igual que Meme, Chiharu también admira mucho a Nokotan. Y la única razón por la cual Chiharu se encontraba en el club de ciervos, era simplemente para relacionarse con ella. Dicho esto, al día siguiente Koshi intenta no pensar en Nokotan, y en vez de eso desea ayudar a Kino con sus deberes del día. Aunque uno de estos consistía en pasar lista de los elementos utilizados dentro del almacén deportivo. Pero como bien sabemos, Koshi tiene demasiada mala suerte, y pues sin querer se quedan cerradas dentro del almacén al lado de Kino. Pero esto no es todo, pues Kino entra en pánico, y rápidamente empieza a imaginarse escenarios imposibles. Pues en uno de estos vemos a una Koshi y Kino desamparadas, las cuales mueren dentro del almacén y se convierten en fantasmas de ambulantes. Aunque Koshi logra calmar a la chica, por suerte nuestra prota ve que cerca del almacén se encuentra a Nokotan. Aunque pese a los gritos de la rubia, la chica Ciharu en vez de ayudar se pone a cantar una canción súper extraña, pues en esta nos relata una historia donde Nokotan salvó una galleta de ser desechada. Pero regresando con Koshi, al ver que los nervios de Kino habían regresado, la chica intenta calmarla nuevamente, aunque poco puede hacer ante los nervios exagerados de una nerviosa chica. Por suerte como que si de un milagro se tratase, notamos como Nokotan logra llegar al almacén, aunque no para rescatar a Koshi, sino más bien para tomar los hongos que la chica por alguna razón ha estado cultivando dentro. Y así notamos como Nokotan nuevamente se ha ganado a una nueva amiga, quien al igual que ella es bastante rara. Pero tras esto notamos como los días de Koshi se vuelven cada vez más extraños, pues la chica tras abrir su castilleo, de la nada encuentra una carta de amor. Esto parece incluso sorprender a Nokotan, quien también desea tener una carta de ese tipo, lastimosamente no encuentra nada. Pero regresando con Koshi, la chica comenta que nunca había recibido una carta de amor, debido a que, pues, es muy bonita, y el resto de chicos, pues, la ven como alguien inalcanzable. Aunque pese a esto, Koshi aún no está segura de aceptar los sentimientos del chico, pues nunca se ha visto envuelta en alguna relación sentimental. Al ver que la chica es inexperta, Nokotan decide ayudar a su amiga, brindándole todo el apoyo que necesite en esta, su nueva etapa. Pero, curiosamente, resulta que la carta en realidad era una petición de desafío, y no una carta de amor como Koshi se lo había imaginado. Pero dejando esta buchornosa escena de lado, nos enteramos que la responsable de esta amenaza, era esta chica llamada Saori, quien con su grupo de pandilleras planaba derrotar a Koshi, y proclamarse como la mejor pandillera de la ciudad. Al ver que su pasado nuevamente la persigue, Koshi no tiene de otra más que enfrentarse a esta pandillera loca. Aunque pese a las increíbles habilidades que tiene Koshi para enfrentarse a las chicas cuerpo a cuerpo, notamos que esto no será suficiente para vencerlas. Por suerte, Nokotan logra darle a Koshi un arma, la cual era un sucuerno. Esto para Koshi es una burla y tira el objeto que según ella es inútil. Aunque nunca se precató con que ese cuerno en realidad era un peligroso explosivo, el cual hizo estallar todo el salón de reuniones de la escuela. Y no solo eso, pues también hizo volar a nuestra prota con la pandillera que anteriormente la había amenazado. Tras este accidente, Koshi parece haber llegado a su límite, pues luego de haber salido incluso en las noticias, ahora nuestra prota como objetivo quiere buscar el punto débil de Nokotan. Esto para mantener a margen a la chica y que no cometa otra locura como la que acabamos de ver. Curiosamente aquí notamos que Nokotan es súper rara, pues aparte de guardar comida en sus cuernos removibles, la chica realmente vive en un cautiverio de venados. Pero lo más loco de todo esto es que las personas realmente creen que Nokotan es un ciervo. Pero dejando eso de lado, las cosas a partir de ahora cruzan el límite de lo ridículo a lo completamente absurdo. Pues aparte de morder a personas random, Nokotan también hace caminatas con los ciervos, pero no cualquier tipo de caminata, pues esto es más como un desfile en donde Nokotan es adorada y venerada como toda una diosa. Pero dejando estas cosas súper raras, notamos que la chica se da cuenta que Koshi la ha estado siguiendo. Y en vez de molestarse, Nokotan aprovecha el money que hizo con las personas del cautiverio, esto para invitar a Koshi a una bebida. Este gesto hace que nuestra prota sienta cierto cariño por Nokotan y pese a ser una chica completamente rara, decide que lo mejor es dejar que Nokotan sea ella misma y si hace otro desmadre, pues lo mejor será no ponerle importancia. Dicho esto, al día siguiente pasamos con Neko, quien al ver que el club de venados aún continuaba vigente, la chica planea ahora acabar con este con sus propias manos. Curiosamente, Neko tuvo la suerte de toparse con Nokotan, quien al verla piensa que la chica quiere unirse al club. Aunque Neko niega esto último, cosa que aflige mucho a Nokotan, pues pensó que por fin alguien quería unirse al club. Al ver que Nokotan es una chica muy manipulable, Neko decide aceptar la invitación al club, esto solo para poder ver qué actividades hacen durante el día. Y así fue como pasamos a otro plano, en donde Neko conoce tanto a Meme como a Anko. Y la pobre chica se queda impactada al ver cómo estas dos son personas muy peculiares, en especial a Anko que da mucho miedo. Pero lo que más da miedo dentro de este club son las actividades, pues una de estas es comer galletas de ciervo, mismas que parecen no gustarle a Neko. Pero esto no es lo único, pues otra actividad consiste en hacer crecer los cuernos de Nokotan con poderes psíquicos. Esto le parece súper extraño a Neko, aunque para que no sospechen de ella decide participar en esta actividad. Curiosamente, mientras hacen la dinámica, Nokotan hace crecer sus cuernos a propósito, cosa que sorprende a Neko. Y gracias a esto, logran convencer a esta última de que tiene una gran habilidad para ser un ciervo. Al ver que ahora tienen la aprobación de los integrantes del club, Neko no puede evitar sentirse feliz, y termina olvidando su plan inicial, el cual consistía en acabar con el club de ciervos. Bueno, tras esto conoce a esta chica a paro su emprendimiento. Pues las chicas venden partes de Nokotan con diferentes funciones, desde un cuerno que funciona como estuche, a uno que funciona como sello para hojas. Y así, luego de salvar el plan de una enfermedad llamada el tizón de arroz. Esta enfermedad, como lo dice su nombre, a cosas apartilice con el club de ciervos, la chica no ha dejado de buscar la forma de acabar con este último. Curiosamente, a Pantaneco, por otra parte, Nokotan tiene planado adoptar ese extraño ser, y para alimentarlo le ofrece la vieja confiable, siendo estas galletas para ciervo. Curiosamente, la extraña criatura parece rechazar todo lo que Nokotan le ofrece, aunque por su suerte, el grupo, tras esto pasan los días, y gracias a Nokotan nos entregamos que se acerca la colecta de ciervos. Este es un evento súper extraño, pues consiste en escoger al mejor ciervo del mundo. Para explicarles mejor, es como cuando escogen a una Miss Universo en el mundo, solo que en vez de chicas hermosas, los participantes son nada más y nada menos que un par de ciervos. Aunque esto no es lo único, pues cada ciervo debe participar con su cuidador. En este caso, la cuidadora de Nokotan vendría siendo Koshi. Al escuchar esto, la rubia obviamente se niega a aceptar esta petición, pues para empezar, nunca aceptó ser cuidadora de su amiga. Aunque como era de esperarse, a la pobre Koshi le hacen una mala jugada, pues tanto su hermana como Meme ya han llenado el formulario para escribir a Koshi en la selección de ciervos. Curiosamente la registraron como cuidadora de Nokotan, quien al saber que Koshi sería su cuidadora, está más que lista para participar. Ahora, solo les falta a ambas chicas entrenar para poder ser una ciervo y cuidadora perfecta que cautive al jurado. Tras esto, lo primero que ambas deberán ensayar es el llamado ciervo. Este consiste en que el cuidador llame a su ciervo con mucho cariño, aunque Koshi tras intentarlo es brutalmente reprendida por Nokotan. Pues la chica ciervo comenta que para ganar ambas deberán demostrar lo unidas que están como cuidadora y ciervo. Y esto debe demostrarse hasta en la forma que ambas se llaman una a la otra. Dicho esto, Koshi se mete tanto en el papel que incluso es sorprendida por una de sus profesoras, quien nunca imaginó que Koshi se comportara de forma infantil y poco elegante. Este bochordoso momento hizo que Koshi se replanteara si realmente quiere participar en este evento. Bueno, a pesar de todo esto, da igual, pues resulta que el concurso a final de cuentas no terminó ganando un viejito del parque con un ciervo random. Y así nuevamente el club de ciervos pasa a otra situación. Pues resulta que al ver el entusiasmo de Koshi y el compromiso que está agarrado con su club, la sensei le propone a la rubia crear un canal en una plataforma muy parecida a YouTube. Pues aparte de que podrá crear un fandom amante de los ciervos, la plataforma con cierto número de seguidores también abre la brecha de pagar a sus creadores. Al escuchar esto, Koshi, quien es una adicta al dinero, acepta esta propuesta sin pensar. Dicho esto, tras iniciar su primer en vivo, la apariencia de Koshi parece llamar mucho la atención de los internautas, quienes rápidamente se conectan a Live para poder saber más acerca del club de ciervos. Aunque cuando Koshi planeaba presentar a Nokotan, la chica parece tener un descontrol en sus cuernos, pues de la nada a Nokotan le empiezan a crecer de poco en poco, llegando a un punto en donde son incontrolables. Al ver esto y temiendo a que la transmisión se arruine, Koshi decide cortarle los cuernos a Nokotan, pues parece que esta será la única forma de detener este caos. Aunque cuando estaba a punto de lograr su objetivo, Nokotan inconscientemente se quita los cuernos ella misma, dejando a una Koshi en los suelos con su transmisión arruinada y una reputación muy baja. Aunque pese a esto nos enteramos que el video de Koshi se hizo tan popular que al final sí logró generar ingresos con este último. Dicho esto, conocemos un café ubicado en el pueblo de esta historia. Acá entra en escena Yoshiharu, quien vendría siendo el dueño de este local y alguien que ama mucho hacer café. Lastimosamente Yoshiharu tuvo la mala suerte de que sus primeras clientas sean Koshi y Nokotan. Aparte, el chico se sorprende al ver como Nokotan usa unos cuernos de ciervos, creyendo que esto solo se trata de una moda. Aunque todo esto cambia cuando ve que Nokotan puede quitarse los cuernos y no solo eso, pues también puede quitarse parte de su cabeza. Todo esto confunde a Yoshiharu, quien parece ser la única persona cuerda en todo este pueblo. Aunque quizá no tanto, pues este sujeto hace todo lo posible por atender de lo mejor a sus dos clientas. Pero al ver que no logra complacer a Nokotan en casi nada, a Yoshiharu no le queda de otra más que improvisar, pues incluso hasta prepara una bebida de fresa agregando cuernitos de ciervo. Aunque a Nokotan pareció no importarle mucho, tenía una reacción muy diferente a la que Yoshiharu pensó. Aunque al pensar que había fallado como vendedor, Nokotan le dice a Yoshiharu que se relaja un poco, pues pese a no impresionarla, la chica admira la sinceridad de Yoshiharu, esto por al menos intentar impresionarla. Estas palabras fueron suficientes para el chico, quien para la próxima visita está ansioso de poder brindar un mejor servicio a sus clientes. Y tras esto pasan varios meses, y notamos que ha llegado 25 de diciembre, y en esa noche el club le había acordado ir al templo del pueblo para pedir un próspero año nuevo. Curiosamente acá nos enteramos que Nokotan parece ser venerada como toda una diosa ciervo. Esto deja impresionada a Koshi, quien no puede creer que la gente no se dé cuenta que están adorando a una chica común y corriente. Aparte Nokotan parece disfrutar esta veneración, pues antes los presentes se hace ver como un ser omnipotente. Dejando esto de lado, una viejita motiva a nuestro prota para que participe en el juego de papeles, en donde podrá ver su fortuna. Acá tras escoger Koshi se queda igual, pues su fortuna solo habla de que tendrá prósperos cuernos, aunque perderá uno derecho. Dejando esto de lado, las cosas a partir de acá se tornan cada vez más raras, pues resulta que dentro de este templo, preparan caldo de cuerno. En otras palabras, este es un coctel con cuernos de Nokotan, el cual se hierve por un largo tiempo, aunque lo más raro es que tras beber dicho coctel, el resto de personas se colocan alrededor de una fogata en forma de cuerno, el cual es venerada y aclamada. Curiosamente, todo esto hace que el cuerpo de Nokotan brille, lo cual es súper extraño para Koshi, pues no puede creer que la gente gaste tantos recursos para adorar al supuesto dios ciervo, quien solo es un estudiante común y corriente. Luego de esto, tras iniciar un nuevo año, notamos que ahora las integrantes del club para dar inicio de buena forma a este ciclo escolar, no se les ocurre otra idea nada más que batirse a duelo en un juego de mesa. Curiosamente, este juego tiene temática de ciervos, y gana quien al final del juego obtenga más galletas para ciervos. Y como era de esperarse la mala suerte de Koshi, la hace pagar 30 galletas al juego, aunque al no tener nada, la pobre es obligada a tener que realizar un préstamo. Luego de varias casillas trampa en la cual Koshi cae, notamos como el juego llega a un punto en donde obliga a los jugadores a escoger su camino. Akanokotan escoge el camino del mar, en donde pese a haber cruzado con éxito, la bonificación de galletas no sobrepasa las 100 unidades, cosa que decepciona a la chica. Por otra parte, Anko eligió el camino del bosque, apoderándose de todo el continente. De esta manera, las bestias habitantes de este lugar, se ven obligadas a pagar su estadía. Gracias a esto, Anko logra juntar más de 103 mil galletas de ciervo. Regresando con Koshi, notamos que ésta escogió la ciudad, y acá se convirtió en un idol de ciervos, ganando 100 galletas por cada casilla que avance. Esto la pone en la cabeza con más de 30 millones de galletas. Aunque el juego no termina acá, pues Noko tan tras un largo viaje, tras llegar a Estados Unidos, formalizó una alianza con un grizzly de Estados Unidos. Y esto no tiene sentido, pero gracias a esto, Noko tan tomó la delantera con más de 50 millones de galletas. Aunque esto no es suficiente para vencer a Koshi, quien tras chambear como idol, ha llegado a juntar una cantidad de 2.250 millones de galletas. En otras palabras, parece ser la ganadora del juego. Aunque lastimosamente, tras caer en la última casilla, sin querer descubren que Koshi no es un ciervo de verdad, esto afectó a su fama, e incluso la penalizan por fraude, quedando con un total de 0 galletas para ciervos. Esto hace que Noko tan gane, gracias a su pacto con Estados Unidos. Y tras este alocado juego que no tiene sentido, nos damos cuenta que al final de todo, nada es importante, pues lo único realmente valioso en esta vida, es el tiempo que pasas con tus amigos, y te diviertes disfrutando de las pequeñas cosas existentes. Pero bueno, la calma y paz no puede durar para siempre, pues solo fue cuestión de un par de días para que la escuela pronto celebre su festival deportivo. Acá Anko se sorprende al ver como su hermana parece estar muy tranquila, pese a que ella es la presidenta y debe organizar todo este evento. Acá Koshi comenta que no es una presidenta cualquiera, pues ella organizó todo desde antes, por eso ahora no se encuentra preocupada. Pero bueno, como bien sabemos, lastimosamente nada le va bien a nuestra prota. Pues resulta que faltando solo un día, varios estudiantes le informaron a Koshi que tienen problemas con la decoración, la comida, los panfletos, y un sinfín de cosas más. Pense a esto, Koshi logra arreglar todo a tiempo, aunque ahora solo es cuestión de que el horario del festival lleve la secuencia y el tiempo correcto. Aunque creo que es demasiado pronto para hablar, pues a pesar de tener a sus amigas controladas, Koshi rápidamente se da cuenta que Nokotan se autoinscribió para la carrera de los 100 metros. Esto no sería problema si la chica no llamara demasiado la atención, pues Nokotan se ve tan kawaii con sus cuernitos, lo que parece llamar mucho la atención de todos los presentes dentro de la escuela. Esto hace que el programa se atrase 10 minutos, pero dejando esto de lado, notamos que los panecillos de la carrera tampoco se encuentran en el lugar. Al escuchar esto, Nokotan entra en escena y planea ayudar a su amiga para que el festival no se arruine. Aunque, como era de esperarse, gracias a Nokotan, notamos como los panecillos de la carrera son reemplazados por galletas de ciervo, maleza y un cuerno. Esto para mala suerte de Yoshiharu hace que pierda la carrera. Pues resulta que el chico tenía la ilusión de ganar todo en el festival porque quiere sorprender a su pequeña hermana menor, Chiharu. Dejando esto de lado, Koshi pese a ser la presidenta, también debe participar en las actividades recreativas del club. Esto alegra a la rubia, aunque su emoción rápidamente cambia al ver como parte del juego consiste en desactivar una bomba contemporizador. Pues resulta que Nokotan decidió agregarle más dificultad a los juegos del festival, esto para mantener la emoción de los espectadores. A primera vista, parece buena idea, aunque estas medidas a gran escala solo provocan grandes daños a los estudiantes y a toda la escuela. Mismos daños que Koshi debe arreglar, ya que es su deber como presidenta. Pero esto no acaba acá, pues tras las carreras, el club de ciervos prepara un acto de ceremonia en donde hacen una actuación impecable, pues incluso los estudiantes no pueden contener las lágrimas al ver tal belleza. Pero dejando esto de lado, todo el desmadre de Nokotan ha hecho que el programa de Koshi nuevamente se atrase. Y como resultado deja a la pobre rubia con un tremendo dolor de cara, pues parece que tarde o temprano le va a explotar la cabeza. Todo esto preocupa a Neko, quien hace lo posible por solo esta vez ayudar a Koshi con el festival. Aunque mantener en orden a toda una preparatoria es más complicado de lo que parece, por suerte el festival está a punto de terminar, pues ya solo falta completar la carrera de relevos, aunque parece que esta última no se podrá hacer. Esto por culpa de los ciervos quienes han acaparado el campo de la escuela, y con estos en el lugar la carrera no se puede realizar. Al ver esto Koshi decide improvisar, y sin más atrapa a Nokotan para llevarla a lo más alto de la escuela. Pues repartiendo galletas de ciervos, Koshi por fin logró calmar a todos los venados. Aunque acá Koshi también demuestra su otra cara, la cual no es perfecta y se madre a la pobre de Nokotan. Pese a esto, toda la escuela aún la sigue admirando, pues ver a Koshi en un estado vulnerable les hizo quererla aún más, cosa que para nuestra pruta es muy extraño, e incluso se pregunta si aún es necesario seguir aparentando, ser la chica perfecta de la escuela. Pero bueno, tras finalizar el loco festival, nos damos cuenta que ahora parece que es el turno de Nokotan para sufrir un poco, pues resulta que la chica ciervo es alérgica al polen, y eso la hace llorar y sacar muchos mocos. Aunque no es la única, pues la vicepresidenta Neko también es alérgica, aunque a diferencia de Nokotan, Neko es totalmente exagerada con el polen. Pero bueno, tras esto sabemos muy bien que Nokotan no es una chica normal. Debido a esto, sus alergias suelen ser muy extrañas, pues aparte de ojos llorosos y mocos, también le suelen picar los cuernos. Incluso de esto suele salir un fluido demasiado extraño, que parece también ser mocos. Al ver como la pobre de Nokotan se desanima al no poder controlar estas alergias, los ciervos del zoológico rápidamente van para apoyar a la chica. Y fue así como a Nokotan se le ocurre usar sus cuernos antiguos, los cuales como bien sabemos son explosivos. Pues con estos Nokotan podría acabar con todas las plantas del mundo, liberándose así de sus alergias. A esta idea se une Neko, aunque al ver como ambas chicas estaban creando un partido político que probablemente acabe muy mal, Koshi se adelanta y sin más manda ambas chicas a una enfermería. Esto mientras ignora los gritos de dolor provenientes de Nokotan. Pero bueno, así pasan nuevamente las semanas en donde el club de ciervos parece estar en peligro. Pues Nokotan por alguna extraña razón no se ha presentado al club y ya ha pasado una semana de eso. Pues resulta que la chica siervo ahora se encontraba siendo profesora dentro del club de arreglos florales. Y parece que todos los integrantes de dicho club tienen una idea abstracta de lo que son los arreglos, pues alaban cualquier cosa que Nokotan haga, sin importar lo raro que sea. Pero esto no termina acá, pues cuando el resto de miembros presentaban sus arreglos, vemos como Nokotan los altera. Esto llega incluso a tal grado de que Nokotan crea una temible y monstruosa planta carnívora la cual se come a la profesora del lugar. Pero bueno, tras continuar haciendo cosas raras, Nokotan por fin se aburre del club y se va a regresar al club de ciervos en donde una extrañada Koshi la recibe con brazos abiertos. Por otra parte, pasamos con las otras integrantes del club de ciervos. Acá vemos como Meme, luego de 10 capítulos, por fin logró preparar su pequeño huerto para plantar a Roth. Aunque tras pedirle ayuda a Anko, la chica se niega, pues no quiere ensuciarse. Pese a esto, Meme con ayuda de la extraña criatura que vimos en el pasado, logra por fin cumplir su sueño, el cual ir a plantar en su huerto a Roth. Esto hace que Anko, a pesar de considerar a Meme una chica rara, la admira por el gran trabajo que ha hecho. Y no solo eso, pues incluso le prepara a la chica un pequeño refrigerio. Acá vemos como ambas parecen tener gustos similares. Y sin más, con esta peculiar amistad así terminan los primeros 10 capítulos de este anime.